Hola, buenas tardes. Toma asiento, por favor. Luis Fernando, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal va tu día? Todo bien, muchas gracias. Muy bien, ah, qué bueno. Muy bien también, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Tranquilo, movido? Pues, tranquilo, la verdad. ¿Tranquilo? Sí. Ah, qué bueno. ¿Estás cómodo aquí? Bastante. ¿No te cae el sol ni nada? No, me está dando la sombrita. Ok, excelente. Muy bien. Bueno, pues ya habías tenido anteriormente una sesión con mi colega, con Camila, y pues hablaron acerca de tus antecedentes, de qué habían pasado en tus anteriores carreras, también cómo te iba en la preparatoria, y pues bueno, esta segunda sesión es más que nada para conocer tus intereses, tus habilidades y para ayudarte, orientarte a tomar una decisión sobre qué carrera quieres estudiar. ¿Cómo te sientes de nuevo hablar sobre este tema? Pues, cómodo, la verdad. ¿Cómo? Sí. Anteriormente, bueno, antes de la sesión pasada, ¿ya habías como indagado bien en este tema? O sea, ¿te habías puesto a pensar? Este, sí, había hecho un par de test y eso, pero pues no lo vi muy completo, entonces, pues por eso prefiero recurrir aquí a profesionales. Sí, querías como completarlo, es cierto. Y pues, ¿tienes algunas hipótesis o alguna idea? Pues no, la verdad, viendo mis antecedentes, pues fui algo indeciso, entonces pues ya no quiero tomar una decisión equivocada, entonces pues estoy completamente perdido. Ok. Porque sí, me había comentado mi compañera, revisamos entonces antes o antes, que habías estado en Derecho y en Psicología, ¿es correcto? Es correcto. Y pues, ¿qué opinas de ambas carreras? Pues Derecho me gusta bastante, pero en lo personal me dejó a deber porque pues, no sé, siento que busco, me gustaría tener la libertad de poder viajar por mi trabajo. Ok. Y pues, esa carrera no me lo permitía, o al menos no en primera instancia. Sí, exacto. Ajá. Y Psicología, pues me gusta bastante, de hecho. Pero no sentí que fuera lo mío, porque no sé, siento que me falta el tacto con las personas, ¿no? Ok. Ajá. Ok. O sea, respecto al tacto con las personas, ¿te refieres como a estar con ellos frente a frente, ayudarlos? Este, sí, o sea, a veces siento que si me piden, no sé, un consejo a alguien, soy algo directo y eso pues no es demasiado, eso no sirve demasiado en esa carrera porque pues, pues sí, por eso, no sé, me faltó tacto. Ok. 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 Y no, o sea, tomaste tú la decisión a tiempo de salirte de ambas carreras, si eso es importante, que te convenza por completo, pues, la profesión en la que vayas a estar. Bueno, perfecto. ¿Te parece si ya empezamos con la entrevista? Me parece, perfecto. Ok. Te repito que los datos que me proporcioné son completamente confidenciales, solamente serán usados con fines académicos, ¿está bien? Está perfecto. Muy bien. Primero que nada me gustaría conocerte desde tu propia perspectiva. Te pido que me nombres tres cualidades que tú consideras que tienes. Pues yo considero que soy observador, soy bueno escuchando a las personas y me gusta ayudar cuando tengo la posibilidad. Excelente. ¿Tú cómo crees que aplicas estas cualidades en tu vida? Pues lo de escuchar, me gusta que mis personas cercanas, mis seres queridos, pues me cuenten su, pues cosas que les aquejan y pues yo, no sé, pues aunque sea con escuchar, yo sé que a veces es suficiente. Y así, pues ya sí puedo yo dar un consejo o aportarles algo, pues. Porque pues se me hace bien. Y eso va de la mano con que te gusta ayudar. Sí. Se podría decir que sí, dentro de mis posibilidades. Ok. Muy bien. Y ahora, viendo el otro lado, me gustaría que me nombraras tres defectos que tú consideras que tienes. Pues, soy una persona indecisa, soy algo terco y tengo una tendencia a sobrepensar las cosas. Ok. ¿Por qué crees, o bueno, más bien, por qué para ti son defectos? Pues, porque al menos lo de sobrepensar, voy a empezar por ahí, porque muchas veces cuando sobrepiensas, pues simplemente no dejas que las cosas fluyan, en primer lugar. Lo terco, pues, pues no sé, siento que no, o sea, hay muchas veces que nuestra necedad no nos deja ver las cosas claramente. Y, ¿cuál es lo que te dije también? Y me dijiste que eras indeciso. A indeciso, pues, precisamente por eso estoy aquí, porque no sé bien a dónde dirigir mi carrera. Ok. ¿Y te interesa confrontar estos defectos? Este, claro que sí me interesa o sacarles provecho, no sé. No sé cómo pueda funcionar, la verdad. Ok. Muy bien. Ahora, respecto a las habilidades, ¿cuáles crees que tienes? O bueno, ¿qué notas en ti que tienes potencial? Pues, no sé si ya lo mencioné, pero siento que soy bueno viendo ciertos patrones. Y, pues, no sé si me gusta ayudar a la gente. O sea, bueno, me gustaría, dentro de mis posibilidades. ¿De qué tipo de patrones hablas cuando dijiste que eres bueno viendo patrones? Pues, no sé, si nos vamos a cosas, pues, muy superficiales, te podría decir que, pues, me gusta analizar, no sé, ciertos patrones de, se podría decir, de mercado, ver cómo se comporta. Ok. Y, ya. O sea, sí de forma superficial. Y ahorita, pues, no sé, no te podría decir otra cosa. De momento, ¿tú cómo las aplicas en tu vida? Te repito que me mencionaste que eres bueno viendo patrones y ayudando a la gente. Sí. Bueno, me gustaría, es un poco una aspiración que tengo, porque, pues, ahorita hay posibilidades, no me dan para mucho. Pero las aplicas, bueno, me mencionaste que te gusta escuchar a tus seres queridos, como amigos, familiares. Y viendo patrones, ¿cómo en qué lo aplica? Pues, no sé, puede que si yo ya, por mi misma tendencia a sobrepensar, que, pues, puede que sea ansiedad, quién sabe. Pues, muchas veces me ha pasado que gente cercana a mí llega, me cuenta un problema, el cual yo ya, pues, yo ya había pensado que era probable que pasara. Y, pues, no sé, me gusta aconsejarle desde mi punto de vista, pues, a cierto punto ignorante, porque, pues, no conozco muy bien la situación. Pero, pues, pues, no sé, siento que, pues, en lo que pueda ayudar, pues, está bien. Ok. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué habilidades, qué tipo de habilidades te interesaría desarrollar? El análisis. Y, en general, una comprensión más amplia del entorno. ¿Y cómo define tu comprensión del entorno? O sea, ¿qué te gustaría comprender? Pues, entender, pues, en general a las personas, por qué hacen lo que hacen, y así, pues, ese tipo de cosas. Ok. Excelente. Ahora, me gustaría que te describieras en cinco palabras. Las que tú quieras, las que se te ocurran. Analítico. Ok. Necio. Ok. Trabajador. Me gusta mucho trabajar. Ajá. No sé, me gusta, pues, no sé si sea la palabra, pero, pues, por lo mismo de que me gustaría ayudar a la gente, pues, no sé si se pueda decir altruista. Todavía no, pero, pues, me gustaría hacerlo. ¿Altruista? Me falta una. ¿Me falta una? Sí. Una más. Dije, no sé, observador. ¿Observador? Muy bien. Bueno. Va de la mano con que eres analítico, pero sí, es diferente. Sí. Analítico es más... Sí, lo analítico nace del observador, se puede decir. Sí, claro. Excelente. Muy bien. Mencionaste que te consideras trabajador. Esto, bueno, va muy de la mano con la siguiente pregunta. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos? Dígale, no qué haces, sino qué te gusta a ti hacer. ¿Qué me gusta hacer? Disfruto mucho escuchar música. Ok. Jugar videojuegos. Y, pues, si se puede, pues, pasar tiempo con mis seres queridos. Ok. Ahora, ¿recuerdas, pues, bien, más o menos tu infancia? No. ¿Recuerdas qué querías ser de pequeño? ¿Con qué aspirabas tú a ser de pequeño? Sí. Pues, mira, toda la vida me han gustado los coches y yo de chiquito siempre decía que quería ser ingeniero automóvil. Ok. Y ahora, pues, ¿piensas diferente? Sí. Sí, ya vi que, pues, mis aptitudes no me dan demasiado para eso, pero, pues, me sigue gustando, la verdad. Y, bueno, considerando que todo tipo de aptitudes se pueden desarrollar, ¿es de tu interés desarrollar ese tipo de aptitudes las que tiene un ingeniero? Realmente no, la verdad no. ¿No? No. Sí me gusta mucho el concepto de los ingenieros, pero, no sé, siento que no es lo mío. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué áreas te interesan? Áreas económicas, sociales, de la salud, ¿cuáles son de tu mayor interés? Pues, principalmente, las áreas económicas y las ciencias sociales. ¿Por qué las económicas? Pues, porque, como decía hace rato, pues, siento que para realmente ayudar, pues, se necesita capital. Ok. Con capital te refieres a, pues, tener dinero, ¿no? Pues, sí. ¿Cómo crees que puedes ayudar tú teniendo capital? Pues, no te sabría decir, se puede hacer de, pues, en muchos, como niveles, como quien diría. Bueno, porque se puede, por ejemplo, si ya llegas a un punto en el que tienes, pues, ya suficiente dinero para ayudar a mucha gente, pues, se puede hacer programas sociales. En general, ayudar a la movilidad social. Ok. Pero, ¿sí te interesa, más que nada, como juntos, no? Economía y social. Bueno, pues, se podría decir, o sea, un poquito un híbrido, pero principalmente enfocado en economía para ya después lo otro. Ok. Ok. Excelente. No como un fin, sino como un medio. Sí. Muy bien. ¿Tú consideras que se te facilita más la práctica o la teoría? Yo considero que se me facilita más... La práctica. La práctica. ¿La práctica? ¿Por qué piensas eso? Porque de nada sirve el conocimiento si no lo sabes aplicar. Muy bien. Y bueno, cuando tienes una dificultad, por ejemplo, ya en algo teórico, no sé, cuando tenías, no sé, problemas en la escuela, que no querías entender algo, ¿tú cómo lo enfrentabas? Pues... De chico, era muy malo en la escuela, la verdad. Muy mal. Entonces, pues, no sé, como que no entendía, no me daba la cabeza. Entonces, bueno, más que nada en temas un poquito más exactos, como las ciencias exactas no se miraban en la escuela y en esos temas batallé mucho en la escuela y pues no me quedaba de otra más que preguntar y pedir ayuda. ¿Pero siempre buscabas ayuda? Sí, de una forma de otra, sí. ¿Entonces mencionas que no eras tan bueno como en ciencias exactas, con matemáticas, físicas? ¿Por qué crees que no se te daban tan bueno? Porque, no sé, como que nunca desarrollé mucho esa habilidad de ver las cosas de forma completamente racional, al menos en matemáticas, porque lo demás sí practiqué ya después y me hice más bueno. Pero en matemáticas principalmente como que no, no sé, como que yo era, mi cerebro no sé cómo funcionaba, pero no la agarraba a forma cuando ponías, no sé, letras, en el verde, números y así. Y ese tipo de cosas se me disfrutaban mucho cuando estaba en la escuela. Ok. Y bueno, ya tomando en cuenta todo esto, ¿qué tipo de conocimientos a ti te gustaría obtener de tu carrera? Pues no sé, me gustaría saber, pues, lucrar con el mercado, ¿no? Y ya pues de eso ya usar el fin más altruista como quien digiera. Entonces ahorita te estás orillando más a las económicas. Sí, ya lo creo, sí. ¿Has pensado en qué carrera específicamente? Pues tenía visto finanzas. ¿Finanzas? Sí. Ok. ¿Por qué finanzas? Porque, pues, te ayuda a saber cómo funciona todo ese movimiento. Ajá. Ok. Y a ofrecer el capital, ¿no? Ok. Inversiones y todo ese mundo. Sí, porque, bueno, están carreras como administración de empresas, administración incluso financiera, contabilidad, ¿no son de tu interés? No, no, la verdad no. Contabilidad un poco, pero no, como que más finanzas. Me inclino más. Ok, te inclinas más a finanzas. Sí. Para ti es más importante tener un proyecto de vida o vivirla sin, pues, sin anticipar tu futuro. O sea, ¿qué es lo que has aplicado y qué te gustaría? Pues, algo que he aprendido es a no anticipar, no hacer planes demasiado anticipados, porque nunca sabemos lo que nos va a preparar la vida. Sí, 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 exacto. Entonces, eres más como de, pues, no anticipando, exacto, fluir, exacto, dejar que surja. Sí. ¿Crees que tenga algo que ver con, pues, ahorita la situación? O sea, el hecho de que estés intentando, estás conociendo más que nada, descubriendo ciertas áreas y probando, y eres como, ¿qué es lo que buscas? Pues, no sé, la verdad me gustaría, pues, tener, pues, la chance de hacer lo mío, no, de dejar mi granito en el mundo, de cierta forma. Muy bien. Y, ok, ya que tú quieres dejar como un granito en el mundo, ¿cómo te ves en cinco años? Estudiando, la verdad, y, pues, aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. Aprendiendo. Sí, porque en cinco años tendrías 24. Exacto. Y, ok, ok. ¿Y en diez años cómo te verías tu edad teniendo 29? ¿Diez años? Ajá. Pues, si todo sale bien, pues, trabajando, nunca dejando de trabajar. ¿Y fuera del trabajo qué te gustaría construir en tu vida? Fuera del trabajo, pues, no sé, un buen entorno, o sea. ¿Un buen entorno? Sí. Define buen entorno, profundísimo. Pues, más oportunidades para todos. ¿Y cómo crees que lo obtendrías? Trabajando. No hay de otra. ¿Trabajando? ¿Qué estás dispuesto a, pues, arriesgar para conseguir esto? ¿Estás dispuesto a arriesgar mi tiempo? ¿Tu tiempo? Probablemente mi tranquilidad por unos años. ¿Tu tranquilidad? Pues, sí, pero no hay de otra. Ahora, ¿qué tipo de carrera crees que te ayudaría a cumplir todo esto que me estás mencionando? ¿Un buen entorno, un buen trabajo? ¿Y en el turno? Pues, yo creo que finanzas, precisamente porque soy muy indeciso y siento que me pasan muchas ideas por la cabeza, ¿no? Entonces, pues, siento que con eso ya tengo, pues, al menos un peladito, ¿no? Para, pues, poder desarrollar ideas que se me van a ir ocurriendo en el futuro. ¿En finanzas? Sí. Porque, bueno, me habías mencionado, me gustaría que me lo explicaras, me mencionaste que no te gustaban casi las matemáticas. Ajá. Y ahorita te estás orillando más a una carrera llena de números, de matemáticas, muy exacta, como mencionaste. Pues, como tú decías, no hay habilidad que no se pueda desarrollar con práctica. Eso, y aparte, pues, soy muy necio, ¿no? Como te decía. Ok. Entonces, pues, siento que, espero tener lo que se necesita. ¿Y crees que estás siendo influido por algo para tomar esta decisión, para irte por esta carrera? Pues, pues, sí, probablemente. ¿Cómo qué? Pues, no te sabría decir, no sé, como, al final todos estamos hechos, pues, en base a lo que nos rodea y, pues, no sé, no te sabría decir con una ciencia exacta. Ok. Pero, pues, seguro si hay algún motivo. Muy bien. Y, bueno, ahorita, ¿crees que cumples con el sustento económico para estudiar esta carrera? En la Universidad Autónoma, pues, sí, y en otra, pues, la verdad, no, no tengo opción. ¿Es la que te interesa, Autónoma, o estás, has buscado en otras universidades? Pues, que yo sepa que vale la pena y que en este punto de mi vida puedo cuestear, sí. ¿Sí? Sí, muy bien. Sí, la uva. Y, bueno, ¿ya habías como llegado a esta conclusión, ya habías pensado en esto antes de la sesión? Este, pues, me quedé pensando de la otra sesión que tuve con tu compañera, como que sí fue la conclusión a la que llegué. Y ahorita, ¿qué pasó? ¿Estás más confundido, la reafirmaste, la, pues, la denegaste? Pues, la he ido reafirmando. ¿Reafirmando? Sí. ¿Cómo te sientes respecto a esa afirmación? O sea, ¿cada vez más seguro? Pues, pues, sí, la verdad, sí me siento cómodo con la decisión, nada más, pues, te digo, me preocupa el tema de los números, pero, pues, espero tener lo que se necesita, la verdad, no, no me voy a rendir por eso. Excelente, entonces, ya sería todo por esta sesión, te agradezco muchísimo por las respuestas, espero haya sido de tu agrado, espero que te hayas sentido cómodo, ¿cómo te sentiste después de hablar de eso? Bastante cómodo, la verdad. Bastante cómodo, sí. ¿Algún comentario que quieras agregar, algo? Pues, nada, muchas gracias. ¿No? A ti. Excelente, muchas gracias, me despido en nombre de mi compañía Camila y, pues, también te deseamos una hermosa tarde, te agradezco por la respuesta y por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.